El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la revolución ciudadana. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa El Ciudadano TV. En esta ocasión transmitimos desde el emblemático Colegio Mejía en Quito. Hoy contamos con la grata presencia de Altrin Montalvo, abanderado de esta institución educativa. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Evelyn. Y gracias por la oportunidad de compartir en El Ciudadano TV. Un saludo especial a los amigos televidentes. Gracias a ti por aceptar la invitación. Vamos a revisar de inmediato los titulares. Los invitamos a recordar la historia de Estela de Carloto, la abuela de la Plaza de Mayo de Argentina. Estudiantes secundarios rechazan la violencia para la solución de conflictos. Conozca la vida de la heroína más joven en la historia del Ecuador. Nuestro país brinda una mejor vida a los refugiados colombianos. Iniciamos. La presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carloto, próxima a cumplir 84 años de edad, fue reconocida como una de las personas más importantes en la historia contemporánea de América en su lucha por los derechos humanos durante la temible dictadura de Argentina de los años 70 del siglo pasado. Carloto junto a su nieto visitaron Ecuador y nos comparten sus historias de vida. Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha, el país encuentra bajo el control corporacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Estela de Carloto es una de las víctimas de la dictadura militar más cruel y violenta en la historia de Argentina. Han transcurrido cerca de 40 años, pero aún la memoria está fresca. Pese a sus 84 años, Estela recuerda lo sucedido el 26 de noviembre de 1977, fecha en la que desaparecieron su hija Laura y su esposo. He encontrado a través de todos estos años con personas liberadas del mismo campo de concentración donde Laura pasó nueve meses. ¿En La Plata? Fue en La Plata, ahí nació Guido. Digo Guido porque ella mandó a través de una compañera liberada el mensaje de su embarazo de que iba a nacer en junio del 78, que yo lo buscara en la casa cuna de La Plata, que parece que los que lo tenían cautiva le han dicho eso, y que le ponga de nombre Guido si era varón. Bueno, Laura fue asesinada dos meses después que dio a luz, el 25 de agosto del 78, y tuve el privilegio, entre comillas, de que nos entregaron el cuerpo de Laura, poder hacer el duelo de alguna manera. Y a partir de ahí yo empecé a buscar justicia y mi nieto. Guido Montoya, nieto de Estela, fue uno de los más de 30.000 desaparecidos durante la dictadura en Argentina. Tras enterarse de su verdadero origen e iniciar su búsqueda, acudió a la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo, presidida justo por Estela de Carlotto, su abuela. Así, después de 36 años, Guido conoció a su familia. Me hice el examen, la extracción de sangre, y dio la compatibilidad, y ahí se terminó de cerrar no solamente que era el hijo de Laura, sino que además también era el hijo de Gualmir, que era una cosa que solamente iba a saberse a partir de la conjunción de la sangre. Y bueno, y se pudo unir una gran familia, una familia que vive en el sur, y una familia que vive en La Plata conmigo, y bueno, y estamos justo en ese proceso feliz de unión. Así que ha sido un proceso rápido, muy rápido, y amoroso, más allá que ha sido muy vertiginoso para mí. Pero como se ha vivido vacunado por un amor tan grande, y un respeto por parte de todas las partes, lo he vivido con la mayor de las alegrías. Hoy, como todos habrán escuchado, no es un jueves más. Los que no fueron condenados cuando se bebían, se retoman. Pero esta historia aún no termina, pues la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo continúa en la lucha por encontrar a más de 400 nietos desaparecidos. Ahora el relevo generacional tomará la batuta en este largo camino. Nosotros en la comisión directiva era puramente de mujeres, ahora tenemos nietos incorporados formalmente a la comisión directiva, tenemos un papá también que encontró su hijo incorporado, o sea que estamos preparando, formando a los nietos familiares y también recuperados para que sean los herederos de nuestra lucha a futuro. Abuelas de la Plaza de Mayo se ha convertido en un organismo fundamental para la investigación, resolución y prevención de crímenes de lesa humanidad, y que ha impulsado avances en las ciencias genéticas y forenses determinantes para la recuperación de personas. Un trabajo de éxitos y reconocimientos, pero que también sufrió persecuciones, acosos e indiferencias. Hoy reconocen que en la mayoría de países de la región se vive en democracia. Y creo que estas democracias de Latinoamérica, que están queriendo ser destruidas por unos pocos, no lo van a conseguir. Yo creo que tenemos gobiernos en Latinoamérica, más en unos que en otros, que tienen presidentes que saben lo que tienen que hacer y lo van a hacer así, se mueran en el intento, como pasó con Néstor Kirchner, como pasó con Hugo Chávez, no muy lamentable. Venir con esa noticia, que a veces por algunos medios opositores ha sido tomado como irónicamente, poniendo en duda inclusive la veracidad de la historia, me parece que es un gran regalo y es como una especie de revancha histórica, que aparezca justo en este momento y no en otro momento. Eso que hace sospechar a los que creen en las teorías conspirativas y todas esas tonterías, también me parece que en definitiva termina siendo como una cuota de justicia, poética si se quiere, pero real, porque aparece justo en este momento, en el caso del gobierno argentino que tanto ha apoyado la búsqueda de abuelas. Estela y Guido en su visita a Ecuador se reunieron con el presidente Rafael Correa. Abuela y nieto compartirán las maravillas de las Islas Galápagos, eligieron nuestro país como el lugar ideal para disfrutar su feliz encuentro. Con imágenes de Ángel Zulca y Rodrigo Sandoval, Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Es momento de una pausa comercial, pero les recordamos que si se han tomado fotografías con el presidente Rafael Correa, pueden descargarlas ingresando a la página www.presidencia.gov.es y dando clic en el banner Tu Foto con el Presidente. Regresamos enseguida. Estamos de regreso desde el Colegio Mejía en Quito y como lo habíamos anunciado, nos acompaña Aldrin Montalvo, abanderado de esta institución educativa. Cuéntanos cómo consideras tú que está la educación actualmente en el país. Bueno, Evelyn, la educación ha mejorado notablemente en el Ecuador. Pensar que hace ocho años los estándares educativos en el país estaban entre los últimos lugares de Sudamérica y en la actualidad estamos encabezando esa lista. Además, el gobierno ha garantizado el acceso gratuito a la educación. Hay mucho por seguir haciendo y esperamos alcanzar los primeros lugares a nivel mundial. Cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios que recibes por tu dedicación al estudio? El SEACES, por ejemplo, nos brinda a los abanderados un beneficio económico. Además, llegar a la posición de abanderado me ha permitido un reconocimiento que, por ejemplo, nos han invitado a distintos lugares y eventos públicos dentro de la coyuntura del país. Es decir, el reconocimiento es grato tanto afuera como dentro de mi colegio. ¿Quién mejor que Aldrin para presentar el siguiente segmento dedicado a los jóvenes y a visibilizar sus voces frente a la realidad que hoy vive el Ecuador? Estudiantes abanderados de colegios públicos del país y becarios de posgrado y doctorado tuvieron un encuentro con el primer mandatario. Los representantes estudiantiles explicaron sus experiencias en el ámbito educativo y ratificaron su apoyo a las políticas de gobierno actuales, pues aseguran que sus esfuerzos académicos son reconocidos. No hay nada más revolucionario que una buena educación para las grandes mayorías. Ese fue el mensaje que el presidente de la República, Rafael Correa, extendió a un grupo aproximado de 40 estudiantes abanderados de colegios públicos del país y cerca de 70 becarios de posgrado y doctorado en un almuerzo que se ofreció en el Palacio de Carondelet. En nombre de la patria, ustedes son nuestro orgullo, felicitaciones por estar cumpliendo de manera excelente el principal deber que tienen con el país, que es estudiar y aprovechar las oportunidades que sus vecinos, sus padres, las comunidades, no es el gobierno, no es el presidente, le están dando a un gran costo en nuestro petróleo, nuestros impuestos, la educación pública. Para los estudiantes, el acercamiento con el mandatario fue una experiencia para dar a conocer la situación de la educación secundaria del país, además de ratificar el apoyo a la política de gobierno actual, donde los esfuerzos académicos son reconocidos con becas nacionales y extranjeras. Nos permite evidenciar que la meritocracia en realidad es un punto importante, que dejamos a un lado el pasado y que ahora es posible esforzarse y obtener buenos resultados y que de esta manera podemos acercarnos al presidente, ser tal vez actores de una parte de la sociedad muy activa, que podemos lograr realmente mediante el esfuerzo muchos de nuestros objetivos. Los representantes secundarios rechazaron toda clase de manifestaciones violentas y coincidieron en no sentirse representados por la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Necesitábamos tener un acercamiento con el señor ministro de Educación y lo hicimos mediante redes sociales y de esta manera pudimos conseguir tener una cita con él. Entonces aquí podemos evidenciar que no se necesita la violencia para poder lograr algo. Creo que son encuentros como estos los que van a hacer la diferencia, porque hay muchas maneras de hablar y no hacer este tipo de escándalos en el bien público. Me parece que deberían protestar algo, pero con algún diálogo, con alguna cosa que tenga sentido, porque las grandes marchas que han hecho, no sé, sinceramente no le encuentro sentido y no me siento representada por eso. El diálogo y las acciones pacíficas representaron los mejores medios para resolver sus inquietudes. La política pública que el gobierno nacional impulsa es la inversión en talento humano. 500 colegios públicos serán calificados para bachillerato internacional en el 2017. Ecuador promete la iniciativa de becas más grande de América Latina, en proporción al tamaño de su economía. Según la CENESID, se registra un índice de 6 becarios por cada 10.000 habitantes. Los caminos del diálogo con todos los sectores de la sociedad son una constante en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Los estudiantes no han sido la excepción. Es por ello que la reunión mantenida entre un colectivo secundario que agrupa alrededor de 40 colegios y el ministro de Educación demostró que los acuerdos son posibles. La vía del diálogo es el mejor camino para llegar a acuerdos. Cuando representantes de varios colegios de la capital, se reunieron con el ministro de Educación Augusto Espinosa para plantearle inquietudes y alternativas para mejorar la educación. Y creo que todos como estudiantes y como compañeros debemos estar unidos por este cambio. Ninguno, ninguna de las actividades, ninguno de los problemas que tenemos como institución se cambiarán de la noche a la mañana y hay que entenderlo, compañeros. Lo importante es que tenemos el objetivo y tenemos una persona que se plantea el cambio. En el auditorio del Ministerio de Educación, uno a uno los jóvenes fueron exponiendo temas en torno al Bachillerato General Unificado, el Examen Nacional para la Educación Superior, ENES, e inconvenientes en el interior de sus instituciones. En un ambiente coloquial, el ministro Espinosa fue despejando las dudas de los estudiantes. Y entonces lo que descubrimos es que el desempeño del estudiante, el desempeño del estudiante que tuvo VGU es muy superior al desempeño del estudiante que no tuvo VGU. ¿Cuál es el objetivo? Justo esto. Que tú tengas y que todos tengan una visión amplia de lo que es la realidad actual en la que nos desenvolvemos. Y a partir de esa visión ustedes vayan desarrollando capacidad de dar respuestas diferentes a problemas que van cambiando todo el tiempo. Al finalizar el evento los estudiantes destacaron el encuentro. De esa manera lancemos ideas, lancemos soluciones. Esa es la manera. Busquemos el diálogo. Nosotros tenemos que aplaudir todo lo que ustedes han hecho porque han desarrollado la educación plenamente en el país. Eso hay que aceptarlo. Pero también hay que criticar algunas cosas que como todo proceso tiene fallos. hay que tomar en cuenta que ninguna transformación se da de la noche a la mañana. La cita fue propuesta por un colectivo de estudiantes secundarios que no se siente representado por la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y sus prácticas violentas. Y no nos sentimos representados por la FESE. ¿Por qué? ¿Qué hace la FESE? Dicen algo el gobierno está mal. En cambio aquí no es nuestro objetivo decir todo lo que hace el gobierno está mal. Lo que nosotros hacemos es dar una crítica constructiva. Entre las propuestas y acuerdos a los que arribaron estudiantes y gobierno están establecer veedurías estudiantiles en cada uno de los establecimientos para dar seguimiento a los programas del sistema educativo. Asimismo, todos los lunes en la reunión semanal de planificación del Ministerio de Educación estará un representante del colectivo secundario. Con imágenes de Rodrigo Sandoval y Mauricio Muñoz, Jenny Vallejo, El Ciudadano. Tras el artículo de Luis Vivanco publicado en Diario La Hora, estudiantes becados en el extranjero manifestaron su desacuerdo a través de una carta en la que explican los mensajes implícitos del autor. Así como la falta de fuentes y desinformación respecto a cómo accedieron al crédito, lo que hacen en el exterior y cómo viven los becarios. El pasado jueves 2 de octubre el periodista Luis Vivanco publicó un artículo de opinión en Diario La Hora titulado Te lo paga tu abuela respecto a los becarios de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y cómo fueron pagadas las becas. Términos usados como dadiva de líder o viaje pagado por tu abuela el panadero de la esquina todos los ecuatorianos causó molestia entre becarios que se encuentran en el exterior. La publicación generó un debate en redes sociales. El artículo fue sorpresivamente retirado de la versión impresa del diario La Hora, sin embargo, se encuentra visible en un blog de Vivanco. Es un artículo de opinión que tiene unas aseveraciones que en realidad al parecer son bastante antojadizas porque el programa de becas de la CNC tiene un proceso extremadamente riguroso para que los chicos sean beneficiarios de la beca, es decir, primero las universidades a las que ellos pueden acceder son de estándares muy altos de calidad y los procesos de admisión son muy difíciles en las propias universidades, pero adicionalmente nosotros también no tenemos un proceso de selección en la CNCID. Iván Dueñas, becario de la CNCID, estudiante de un doctorado en biomedicina en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, escribió una carta a Luis Vivanco expresando públicamente su desacuerdo. El artículo está plagado de falacias, imprecisiones y mensajes de desprestigio hacia nuestra condición como becarios. Nosotros aquí estamos desarrollando un trabajo de más de ocho horas diarias y de más que cinco o seis días por semana. Las oportunidades de las becas no se presentan todos los días. He buscado años tener una beca así y pensar que yo voy a estar fluctuando, qué sé yo, malgastando esos dineros yo creo que es muy equivocado, ofensivo y desprestigia. Aquí no hay un blanco o hay un negro. Hay siempre matices y eso es lo que eso es lo que en la editorial de Luis Vivanco no se recoge y eso es lo que a mí más me molesta. Hasta el 2006 se adjudicaron apenas 237 becas en total mientras que en siete años de Revolución Ciudadana ya se han entregado casi 10.000 becas. Belinda Ternoz El Ciudadano TV Antes de la pausa comerciales recordamos que si desean volver a ver este programa o algún reportaje de su interés pueden ingresar a nuestro canal de YouTube El Ciudadano. Retornamos enseguida. Estamos de regreso con más en El Ciudadano TV desde el patrón Mejía en Quito. Jimabel Parga una pequeña pero valiente niña de 11 años de edad recibió el reconocimiento público como heroína del país tras rescatar de un incendio a sus tres hermanas menores que se encontraban al interior de la vivienda. Los invitamos a conocer su historia. La valentía y el amor de Jimabel Parga le permiten hoy en día a la familia Parga Guerra estar juntos. Esta pequeña pero intrépida menor salvó la vida de sus tres hermanas al rescatarlas del voraz incendio que azotó su vivienda de construcción mixta. Me siento amada respetada y siento feliz de tener a todos en la mesa todos siete. Cada día Johanna Guerra madre de Jimabel da gracias a Dios por tener a sus hijas con vida. Ella destaca el acto de valor de su hija. Gracias a ella estamos todos completos nos sentamos en la mesa estamos toda la familia junta y eso como quiera ella nos regaló de nuevo la vida de sus hermanos eso es algo que le agradeceremos para toda la vida a ella. Con tan solo 11 años de edad esta niña guayaquileña fue reconocida como heroína junto a otras 144 personas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En días anteriores ellos recibieron un diploma en la Asamblea Nacional. Es importante de que me digan heroína no importa si me digan si no me digan pero lo importante es la familia. Al ser reconocida como heroína Jimabel goza de algunos beneficios entre ellos una pensión mensual equivalente a dos remuneraciones básicas unificadas becas completas de estudios hasta el tercer nivel una vivienda y acceso preferencial a proyectos y programas sociales impulsados por el Estado. Con esa ayuda que le van a dar es un orgullo que me da que ella verla que tiene un futuro por delante que tiene que aprovechar lo que el gobierno le está dando. Los días en el hogar de esta familia transcurren entre las actividades escolares y los juegos entre hermanas. Yulexi y Ginger de 8 y 7 años de edad respectivamente admiran la valentía y el amor de Jimabel. Ellas desean lo mejor para su hermana. Él juega con nosotros nos cuida nos enseña que estudie que siga adelante y que nos enseña. En el futuro uno de los sueños de Jimabel es seguir ayudando a los demás siendo doctora. Es así como el sentido de solidaridad está impregnado en la personalidad de la heroína más joven del Ecuador. Desde Guayaquil con cámaras de Edgar Domínguez Lorena Intriago El Ciudadano TV El programa impulsado por la Secretaría Técnica de Discapacidades Rede e Inclusión Productiva nació en mayo de 2013. 218 emprendimientos serán financiados a nivel nacional con una inversión superior a 1.600.000 dólares. Miguel Trujillo es uno de los beneficiarios. Con la ayuda de un crédito creó la empresa de ortopedia técnica OrtoTec. Como parte del programa Rede Inclusión Productiva respaldado por la Vicepresidencia de la República a través de la Secretaría Técnica de Discapacidades y el Banco Nacional de Fomento se realizó la entrega de créditos a personas con discapacidad para que puedan iniciar sus emprendimientos. El proyecto forma parte del cambio de matriz productiva. Los montos oscilan entre los 100 y 15.000 dólares con una tasa de interés reajustable del 9% a un plazo de 5 años. El gobierno está comprometido con la generación y el aprovechamiento de capacidades y emprendimientos productivos para la inclusión de personas con discapacidad en el proceso productivo. Esta es la razón por la cual debemos promover las ideas los emprendimientos promover las ideas de nuestros emprendedores. Hasta finales de este año se espera que 400 familias de personas con discapacidad manejen sus propios proyectos. Todas las personas que estamos descapacitados podemos emprender un trabajo una ayuda y ser útil a la sociedad a cual eso estaba olvidado pero es muy bueno. Han hecho en realidad un proyecto productivo de muy buenas ayudas para las personas con discapacidades porque esto se abre en puertas se abren a personas que en realidad a veces no han tenido oportunidades. Miguel Trujillo tiene 39 años hace 26 años luego de una caída adquirió una discapacidad física durante los 5 primeros años no pudo acceder a una silla de ruedas su necesidad lo motivó a viajar a Estados Unidos para especializarse como técnico en silla de ruedas. Me especialicé en la fábrica de silla de ruedas y goles por chairs en donde me enseñaron el motivo principal y las partes básicas de lo que requiere una persona con discapacidad ya que todas las discapacidades físicas no son iguales cada una tiene sus características y necesidades diferentes. En el 2013 Miguel Trujillo solicitó un crédito de 6 mil dólares a la CETEDIS y creó OrtoTech él junto a su esposa Gabriela Tipán y un ayudante fabrican sillas de ruedas a la medida y según las necesidades de la persona andadores muletas y son únicos en el país en realizar adaptaciones en autos manuales y automáticos para personas con discapacidades. No solamente es el crédito o la cantidad de dinero que a uno le den sino que uno se siente amparado y apoyado por una institución gracias al producto de este trabajo pues le hemos hecho la casa estamos casi terminando le hemos hecho el taller y así vamos proyectándonos con metas más grandes. Hasta la actualidad 104 emprendimientos en áreas como turismo joyería agricultura restaurantes entre otras han sido implementadas con una inversión de 714 mil dólares y 218 se encuentran en financiamiento. Para el 2015 el gobierno nacional espera alcanzar los mil emprendimientos y superar los 6 millones de dólares en créditos. Con imágenes de Cristóbal Hidalgo Belinda Ternoz El Ciudadano TV Desde este mes de octubre se distribuye la gasolina Ecopaís en las estaciones de servicio de Guayaquil Durán Daule y San Borondón Se trata de un biocombustible amigable con el medio ambiente que posee un 5% de etanol componente que se obtiene de la destilación de la caña de azúcar Conozcamos más de Ecopaís ¿Qué combustible desea con Ecopaís? ECO Washington Aro abastece su auto con gasolina Ecopaís desde hace 4 años cuando inició el proyecto piloto en la ciudad de Guayaquil El usuario de este biocombustible explica por qué prefiere su uso Está buena la gasolina Sí funciona bien el carro Como parte de la segunda fase de sustitución del combustible extra por Ecopaís se amplió el despacho del biocombustible en 125 gasolineras de Guayaquil Durán Daule y San Borondón desde el pasado primero de octubre Ecopaís quiere decir una gasolina hecha de bajo octanaje con alto octano y se lo mezcla con alcohol alcohol hídrico Tiene 5% de alcohol eso le ayuda a limpiar los inyectores a limpiar el tanque de combustible no va a tener ningún problema no va a sufrir el carro para nada va a tener una buena combustión En Guayaquil los usuarios comentan sobre los beneficios de usar Ecopaís Es una buena gasolina más económica el carro no molesta responde bien Y siempre la uso y me parece excelente me parece más económica y me funciona igual que usar un super o extra normal Me ha parecido muy buena estamos ayudando para el medio ambiente así contaminamos menos y es excelente La gasolina Ecopaís tiene el mismo costo que la extra pero un mayor octanaje Además este producto es amigable con el medio ambiente pues genera menores emisiones de gases contaminantes al contener un 5% de etanol anidro que es un producto renovable proveniente de la destilación de la caña de azúcar Desde Guayaquil con cámaras de Edgar Domínguez Lorena Intriago El Ciudadano TV Toda la información con inmediatez la puede encontrar en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter desde el hashtag El Ciudadano TV y Habla Ecuador TV De igual manera la información más relevante contada en fotografías por nuestro Instagram elciudadano-es volvemos con más luego de la pausa Estamos de regreso desde el Laboratorio de Biología del Colegio Mejía ahora en su segmento Habla Ecuador en donde haremos un recorrido por cada rincón del país conociendo historias ciudadanas y obras que han mejorado la calidad de vida de los ecuatorianos Empezamos este recorrido desde la sierra centro del país contándoles que el acceso equitativo e inclusivo a la salud es una realidad que llega a los sectores más desprotegidos y alejados de las grandes ciudades Lazo y Patután del Cantón La Tacunga son ejemplo de la atención de calidad y calidez beneficiando a más de 50 mil habitantes Costa Costa Sierra Sierra Amazonía 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 Región Insular Región Insular Habla Ecuador Desde el 2013 los centros de salud tipo A, B y C fueron construidos en base a la densidad poblacional los tipo A atienden de 2.000 a 10.000 habitantes el tipo B de 10.000 a 25.000 y los C de 25.000 a 50.000 con servicios de prevención promoción de la salud y curación de enfermedades Ana Luisa Ana Luisa alias habitante de Patután madre de 6 hijos acude todos los días al centro de salud con Sarita de 10 años que nació con discapacidad intelectual y Wilmer de 5 con dificultades de aprendizaje para ella la apertura del área del centro de salud tipo B es una oportunidad de mejorar su vida familiar por el ahorro de recursos económicos y tiempo pero aquí gracias a Dios se está recibiendo terapias y ya está aprendiendo por fin sabes los cinco vocales ya uno de los servicios que es nuevo para la comunidad es la terapia ocupacional que favorece a la restauración de la función mental física y social donde Wilmer y Sarita reciben el cuidado de un profesional que da la atención personalizada él es un área para estimular y desarrollar las habilidades de las personas de los niños de los adultos mayores tratar que las personas con discapacidad tengan una mejor calidad de vida los logros en poco tiempo se evidencian ahora Ana Luisa está feliz porque su hija asiste a una escuela regular mi hijo y mi hija están avanzando porque si no había esto ya no podía yo darme eso porque tengo seis hijos Mayra Gallo es otra de las beneficiarias de este centro de salud a su hijo Leonardo le diagnosticaron problemas de comunicación oral y procedieron con el tratamiento ahora acude con el pequeño tres veces a la semana a las terapias de lenguaje yo me enteré que aquí había la estimulación de lenguaje entonces vine yo acá a acudir a ayudar a la doctora Marlene Guaña vive en Guaitacama su hija de seis años con atrofia cortical enfermedad que ataca el sistema nervioso central es atendida en el centro de salud tipo C de Lazo donde recupera la movilidad de su cuerpo antes ella pasaba echadita ahora también quiere estar así ella juega y así quiere que le haga parar ella grita por tal de que le haga levantar de la cama le llama le dice papá mi esperanza es que algún día llegue a caminar la inversión de los siete centros de salud es de 13 millones de dólares beneficiando a 410 mil habitantes el gobierno ha invertido mucho acá está como unos tres millones y medio de inversión beneficiando a una población de unos 27 mil 220 habitantes en Cotopaxi la inversión supera los 48 millones de dólares en la construcción de 27 unidades de salud de primer nivel para el cuidado en la salud integral con imágenes de Carlos Llanes para el Ciudadano TV Ángel Chicaiza Cotopaxi habla nos vamos a la Amazonía en la provincia de Morona Santiago en donde 42 bonos de vivienda entregó el Midubi a los comuneros de Santa Teresita perteneciente al Cantón Sucúa para la construcción de sus viviendas valoradas en 6 mil dólares cada una con una inversión total de 252 mil dólares de acuerdo a los plazos establecidos por la institución en enero de 2015 se entregará la obra a sus beneficiarios en la comunidad Santa Teresita ubicada a 8 kilómetros del Cantón Sucúa en Morona Santiago viven 800 personas de la cultura Shuar de estas 42 familias recibieron los bonos de vivienda con los que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda construirá igual número de casas que se entregarán en enero del 2015 Heriberto Heriberto Guampustric y su esposa Laura Tant moradores de Santa Teresita son beneficiarios de este bono hoy viven en una casa pequeña de madera de dos pisos el acceso a los dormitorios es peligroso porque las escaleras que utilizan no tienen barras para sujetarse su vivienda no se ajusta a la necesidad del hogar conformado por 11 personas si es bueno para mí tener unas casitas yo mejor me pongo ya feliz con mis hijos para el 2014 el Midubi prevé invertir un millón 938 mil dólares en Morona Santiago esto significa la construcción de 308 soluciones habitacionales en nueve cantones de la provincia de este número 25 casas se entregaron 221 están en proceso inicial de construcción y otras 62 en ejecución está el programa de vivienda emergente el programa de vivienda urbano el programa de vivienda rural el programa de vivienda Manuel Espejo es decir tratamos de abarcar algunos ámbitos dentro del poder atender a esas familias que efectivamente requieren su vivienda y van dirigidas pues lógicamente a aquellas familias que necesitan y que han sido y que son sectores vulnerables las viviendas que entrega el Midubi responden a parámetros de calidad que garantizan la seguridad de los beneficiarios Tatiana Sencus recibió su casa propia hace cinco meses en la comunidad Lucantay del Cantón Santiago de Méndez vivíamos en una casa prestada y pues la verdad era bastante incómodo y a partir de que nos cambiamos de esta casa pues la verdad sí vivimos mucho mejor más cómodos en nuestra propia casa Ligia Trelles del barrio Arrapicos del Cantón Sucúa recibió hace nueve meses su vivienda antes vivía en una casa de madera en condiciones precarias mi casita mi casita era de madera tablets podridos y vivía yo con mi hija con mi nieto con mis bisnietos vivía ahí entonces me dieron la casita aquí entonces yo le pasé acá y paso feliz contenta con mi casita casos como estos motivan a la familia Guampustri Tanz a colaborar en el proceso de construcción de su vivienda y siento contento por esta preocupación de nuestro gobierno Luego de cuatro meses de construcción las 42 viviendas se entregarán a sus beneficiarios posterior a ello se supervisará su uso a través de un proceso de seguimiento Hacemos un acompañamiento social antes durante y después de la dotación de la vivienda y pues justamente esto hace que nosotros garanticemos de que esa vivienda esté bien ocupada que su uso y su ocupación esté de forma correcta que se garantice pues efectivamente el hecho de haber invertido bien los recursos La corresponsabilidad de los ciudadanos al cuidar la inversión inclusiva del gobierno nacional es importante para mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables de nuestro país Para el Ciudadano TV con imágenes de Javier Cárdenas Tatiana Mejía Morona Santiago habla En la provincia de Sucumbío zona fronteriza entre Ecuador y Colombia se registra más de 13 mil ciudadanos colombianos en calidad de refugiados que migran a Ecuador en busca de mejores oportunidades de vida Ahora nuestro país se ha convertido en uno de los sitios ideales para vivir en todo el mundo Le contamos por qué Julio César Sandoval llegó al Ecuador hace 14 años junto a su esposa y sus tres hijos desde el departamento del Huila, Colombia Su búsqueda de protección y ayuda humanitaria lo llevó a radicarse en el Cantón Lago Agrio provincia de Sucumbíos Por muchos años se ha dedicado a varias actividades para el sustento de su familia pero su principal actividad es la enderezada y pintura automotriz Los malos manejos en el país hacen que se descomponga el buen vivir de la población y ya vienen esas presiones y estos grupos que están al margen de la ley como lo manifiesta el gobierno en este caso el gobierno de Colombia entonces eso hace que se piense o que las personas pensemos en buscar un futuro para los hijos La esposa de César Flor Jiménez apoya en la economía familiar cuando llegó a Ecuador lo primero que hizo fue vender pinchos en las vías de la ciudad en aquel tiempo Lago Agrio no prestaba las condiciones de vida necesarias cuando yo llegué era una ciudad llena de basura llena de muchos obstáculos y ahora la miro más limpia con más educación Ecuador se mantiene como el país con la mayor población refugiada de América Latina desde el 2000 el estado ecuatoriano ha reconocido a 55.327 personas como refugiadas de ellas el 98% llegó al país por el conflicto armado de Colombia cifras que no han variado los últimos cuatro años según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR según datos de la dirección de refugio más de 13.000 ciudadanos colombianos en calidad de refugiados viven en sucumbíos provincia que limita con el departamento del Putumayo Colombia al nororiente del Ecuador este cantón Lago Agrio en el 2010 fue reconocida como ciudad solidaria por las Naciones Unidas y el alto comisionado para los refugiados en este caso como es el ACNUR ciudadanos colombianos ya no ven a Ecuador como un país de refugio sino como tierra de oportunidades y del buen vivir en el tiempo que llevo acá en Ecuador me han tratado muy bien tanto económicamente como en la forma las personas tratarnos a nosotros los colombianos a mí me han tratado muy bien sabe que almiro yo desde acá del Ecuador que el gobierno es como más las días las tiene mejor la luz llega hasta la mitad del puente para el Ciudadano TV con imágenes de Ángel Rodríguez Edgar Moreno Franco Sucumbíos Habla Manaví Gala de la Danza por la Interculturalidad Viernes 24 de Octubre a las 20 horas en la Casa de la Cultura de Manaví El Oro Muestra Pictórica Dos Pájaros Un Tiro de los Artistas Sebastián Manríquez y Estefanía Leiton del 16 al 31 de Octubre a las 19 horas 30 en la Sala Jorge Vega Izquierdo en la Bolívar entre Juan Montalvo y 9 de Mayo en Machala Festival de Cine Peruano del 20 al 24 de Octubre a las 19 horas 30 en el Auditorio Doctor Nicolás Castro Benítez Calle Bolívar entre Juan Montalvo y 9 de Mayo en Machala Loja Obra Teatral Infantil Cuentos del Sol y la Luna Viernes 24 de Octubre a las 20 horas en el Teatro de Arte Segundo Cuevaseli Bernardo Valdivieso y Rocafuerte en Loja Estamos de regreso desde el Laboratorio de Biología del Colegio Mejía en Quito La producción de café en la provincia de Napo desapareció luego del bunca cautero y la naranjilla Sin embargo alrededor de 300 familias del pueblo quichua de Rucullacta del Cantón Archidona emprendieron un negocio con esta fruta para mejorar su calidad de vida Actualmente exportan café robusta dos veces por año a Alemania Hace tres décadas la producción de café en la provincia de Napo era la principal fuente de ingresos de quienes habitaban en este territorio luego apareció el petróleo y la gente cada vez se dedicaba menos al cultivo de esta fruta en sus chacras y hasta dejaba sus hogares por buscar mejores días en otras ciudades Actualmente la ruta del cacao fino de aroma es el tema común de los productores de Napo que entusiasma principalmente a quienes habitan en Tena Archidona y Carlos Julio Arrozemenatola en el Chaco Iquijos por ejemplo la ganadería y la producción de maracuyá es su principal fuente de empleo el pueblo quichua de Rucullacta también se animó a trabajar con el café aquí conocen a esta fruta como Sachacuri que en castellano significa selva de oro por los años 2000 antes de la dolarización hubo este había café pero con la con la implementación del dólar café bajó totalmente y en esa época ya todos los productores dejaron de producir desde el 2006 la asociación Cape Securi que en castellano significa quichuas productores y comercializadores de café se dedican exclusivamente a la producción de esta fruta en las comunidades de Aguayacu Itakibilina Porotoyaku Villano y Nokuno nosotros estamos organizando nuestro café porque es necesario y salimos a trabajar con nuestra familia y los hijos cuando ayudan a los hijos cosechamos bastante cuando es una hectárea pero esto no quedó ahí los mismos comuneros crearon otra organización denominada Sachacuri esta vez con visión empresarial bueno nosotros nos interesó por el proceso organizativo porque al vender solo siempre roban el peso roban el café no les importa que esté solo rojo y los intermediarios compran cualquier cosa la asociación Sachacuri compra café robusta a las mismas comunidades del pueblo quichua de Rucuyacta luego lo procesan en el centro de acopio antes de enviarlo a Alemania el aroma y el sabor del café de este sector es reconocido por el consejo cafetalero nacional con EFAC y esto motiva a los socios de Sachacuri a seguir creyendo en su talento para los negocios para exportar a otro país nosotros tenemos que trabajar bien por eso estamos organizados nosotros para salir nosotros como pueblo quichua de Rucuyacta para salir adelante los jóvenes de estas comunidades creen también en este proyecto y se dedican a cultivar la tierra si están interesados la parte de la juventud porque en estos últimos dos años hemos visto que con sacrificio y esfuerzo si se puede lograr incentivos que superen a lo del comercio local el café como el cacao son conocidos como pepas de oro para los napenses el gobierno nacional a través del ministerio de agricultura ganadería acuacultura y pesca incentiva a los productores de los cinco cantones de la provincia de napo con la dotación de plantas esto significa una inversión de 949 mil dólares para el sector agrícola a fin de reactivar la producción de café y cacao en el país con cámaras de timoteo chimbo para el ciudadano tv reportó javier suquisepeda napo habla guaranda ciudad de las siete colinas con calles angostas y alargadas presenta una estructura colonial que le ha convertido en patrimonio del ecuador en esta ciudad existen sitios donde el turista puede degustar de una variada y exquisita gastronomía lo invitamos a hacer este recorrido en la provincia de bolívar la ciudad de guaranda capital de la provincia bolívar ubicada en el corazón de la patria es considerada ciudad patrimonial del ecuador sus calles alargadas y angostas conjugan con la estructura de sus casas en estas viviendas se esconden esos gustos sabores exquisitos y platos deliciosos que solo la gastronomía guarandeña puede brindar bienvenidos a la ruta del sabor en guaranda provincia bolívar en el ingreso de la ciudad carrol reyes desde hace ocho años atrás ofrece a quienes le visitan sándwiches con una variedad de embutidos y batidos de frutas naturales que brinda el subtrópico de la provincia los sándwiches que nosotros hacemos tipo bocatas sándwiches tipo español como usted puede ver son jamones tenemos el jamón serrano el jamón cocido artesanal el queso de chancho y la copa cocida que es un tipo de jamón ahumado de lomo recorrer las calles de la ciudad es la mejor forma de conocerla sus iglesias y parques llaman la atención a los visitantes al acercarse al parque de leones ubicado al sur de la ciudad podrá identificar claramente la picantería Doña Soña en ella se ofrece caldo de tripas el famoso levanta muertos caldo de patas y unas exquisitas fritadas nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana a trabajar yo y mi esposo a las 6 de la mañana ya está listo y a las tripitas la fritada y yo abro el negocio a las 7 de la mañana de 7 a 7 y media para que vengan a deleitar de los platos típicos que les ofrezco yo aquí en mi local la picantería la teraza en la tarde en la tarde saborear los helados de paila de Doña María Tamayo es una delicia estos son una tradición realizándose desde hace 20 años de generación en generación tenemos de mora frutilla naranjilla guanábano chocolate coco vainilla chicle yo tengo 12 sabores al caer la noche la ciudad enciende las luces y una nueva cara se presenta guaranda se matiza de varios colores luego de un largo día de conocer la ciudad Doña Mercedes Veloz les espera con una sazón única de un plato tradicional en guaranda los que han saboreado coinciden en que son los mejores del país son alitas es pollo asado con papitas choclo mayonesa lechuga este plato típico que es muy bueno y se degustan todas las noches esta es una pequeña muestra de lo que guaranda gastronómicamente ofrece a los turistas convencidos estamos que su próximo destino turístico es la ciudad de guaranda y cuando visite este girón de la patria no dejen de saborear la exquisita gastronomía del lugar con cámaras de paul cuyan para el ciudadano tv jose garofalo bolívar habla pichincha compañía canadiense de danza contemporánea cast public 24 y 25 de octubre a las 19 horas 30 en el teatro nacional sucre manaví entre guayaquil y flores en quito tangos y milongas del sur diego garliski y tito jueves 23 de octubre a las 19 horas 30 en el teatro variedades plaza del teatro en quito música coral del mundo coro mixto ciudad de quito el miércoles 22 de octubre a las 19 horas 30 en el teatro variedades plaza del teatro en quito guayas el violín del tango martes 21 de octubre a las 20 horas en el teatro sánchez aguilar avenida ríosmeraldas en san borondón regresamos desde las instalaciones del emblemático colegio mejía en quito ecuador ha sido seleccionado por los extranjeros de todo el mundo como el mejor lugar para vivir según la encuesta realizada por la organización no gubernamental internations le contamos por qué 14 mil extranjeros que viven fuera de sus países de origen escogieron al ecuador como el mejor destino del mundo para establecerse de acuerdo a una reciente encuesta realizada a ciudadanos de todas las naciones y publicada por el importante diario británico The Telegraph la calidad de vida el trabajo y las actividades recreativas influyeron para que el país esté situado en esta posición por encima de naciones como Luxemburgo México Suiza o Singapur 8 de cada 10 encuestados aseguró que es fácil establecerse y sentirse como en casa en Ecuador según la encuesta realizada por internations una organización no gubernamental integrada por 1.4 millones de personas que viven y trabajan fuera de su país pero eso no es todo otros aspectos que decidieron a favor de nuestro país fueron el bajo costo de vida el clima y el acceso gratuito al sistema de salud en segundo lugar está Luxemburgo seguido por México Suiza Estados Unidos y Singapur España Filipinas y Australia más razones para entender cómo nos miran en el extranjero y cómo valoran las condiciones de vida del Ecuador en sus actuales momentos Buenas noticias para el Ecuador Luego de meses de una reñida competencia este 7 de octubre Quito fue nombrada finalista para ser una de las 7 ciudades maravillas del mundo Gracias a tu voto hoy estamos caminando a la gran final con paso firme para convertir a Quito en una de las 7 ciudades maravillas del mundo Estamos en la recta final y tu apoyo es fundamental Ingresa a www.turismo.gov.es Da un clic en el banner del 7 ciudades maravillas en el mundo y realiza tu voto Hagamos que la hermosa capital de los ecuatorianos obtenga este justo reconocimiento que será un orgullo para el país entero Quito cuenta contigo Finalizamos con su programa El Ciudadano TV recordándoles que si desean información actualizada la pueden obtener en nuestra página web www.elciudadano.gov.es Agradecemos a Aldrin Montalvo Abanderado del Colegio Mejía por acompañarnos en el programa A ti Evelyn fue un gusto para mí compartir hoy en El Ciudadano TV Gracias amigas y amigos por su sintonía A ti Aldrin y a ustedes los esperamos en una nueva cita el próximo domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!